Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre Vivian Mayer, una fotógrafa increíble que nadie ha tenido la suerte de conocer como tal. Vivian Mayer ha sido una mujer, una niñera, una persona de la clase baja. Se ha dedicado a cuidar de los niños de diferentes familias y durante su vida ha hecho fotos. Pero eso no lo sabía nadie hasta el día que un chico de Nueva York ha decidido hacer un proyecto sobre su barrio y en el camino intentando escribir un libro pues ha ido a una subasta donde se vendían unos viejos negativos y fotos a un precio bajísimo. Entonces este chico pues simplemente ha decidido que tal vez estas fotos pueden servirle para el proyecto que tiene y para el libro que está escribiendo y los ha comprado. Ha comprado una parte, no todo. Después de ver las fotos pues ha subido algunas en internet para buscar opinión de ciertas personas y resulta que es todo un tesoro. O sea, fotógrafos y críticos de la fotografía han empezado a escribirle y explicarle que estas fotografías son excesivamente buenas. O sea, increíblemente buenas. Se trata de fotografía callejera pero realmente buena. Y la autora de todas estas fotos, Vivian Mayer, ha sido una persona de la clase baja que por falta de dinero ni siquiera ha podido revelar estos negativos que en total son más de 100.000 negativos. Ella no ha podido revelarlos. Ha revelado algunos pero la mayoría ni siquiera han sido revelados. Nunca nadie los ha visto. Están haciendo ahora mismo un documental sobre ella pero yo lo que vi es la historia de este chico como ha pasado porque lo han echado en las noticias de Estados Unidos y tal y conocí un poquito esta historia y estaba explicando pues que está día y noche revelando y escaneando negativos pasándolos a formato digital y bueno, han empezado a hacer exposiciones, a venderlos y tal pero luego ha dejado de venderlos porque se ha dado cuenta de que realmente este trabajo es carísimo. O sea, estas fotografías son súper caras. Y se ha puesto más a investigar sobre la vida de esta persona, de Vivian Mayer. Ha visitado algunas de las familias donde ella ha estado trabajando y todos le cuentan pues que ha sido una persona amable pero un poquitín rara. Nadie sabía que ha estado haciendo fotos y en realidad estas fotos han sido hechas en los años 50 y 60 mientras ella trabajaba pero en su tiempo libre que han sido los sábados y domingos. Entonces se dedicaba a salir por las calles de Nueva York y fotografiar. Pero claro, es algo muy diferente de lo que es hoy en día la fotografía callejera. ¿Por qué? Pues porque ahora sacas una cámara y la gente como que se esconde. Pero en aquel entonces no ha sido así porque no ha habido internet. Pues alguien te hace una foto, ¿qué más da? Y he visto algunos autorretratos de ella, fotos que se ha hecho ella misma y según mi opinión personal, he tenido una cara un poco de una mujer, a ver cómo decirlo esto, no muy buena persona o como que es una persona muy cerrada y no sé, no me da buen rollo. Sin embargo, tú ves algunos retratos que ha hecho en la calle y ves personas que están posando y están sonriendo de tal manera que esto, para hacer esta foto, el fotógrafo tiene que tener un talento para interactuar con esta persona, una capacidad de comunicar increíble, pero increíble. Porque he visto varios retratos, no he hecho solo retratos, he hecho fotos de las calles, de los coches y tal, pero he visto varios retratos en los que se nota esta conexión con el sujeto, con el modelo y han sido personas totalmente casuales en la calle, pues estáis viendo algunas de las fotos ahora mismo y estoy seguro que podéis apreciar este gran trabajo y podéis decir, ¿pero por qué no ha sido famosa? Pues no ha sido famosa porque no ha tenido el dinero para revelar estas fotografías, simplemente ha tenido una pasión de fotografiar, sin más, pero ha tenido la suerte de ser realmente muy buena y muy dedicada a lo que está haciendo. Entonces, esta mujer en el año 2009 ha fallecido vieja, pobre, sola y en realidad ha sido una artista que hoy en día estaría tal vez entre los fotógrafos más famosos de todo el mundo. Pero, sin embargo, nadie se ha enterado hasta ahora del tesoro que estaba creando esta mujer. Espero que estas fotografías y estas historias os pueden inspirar a trabajar incluso en la soledad cuando no hay con quién salir, cuando no hay qué fotografiar. Buscar lo especial, buscar lo diferente y lo llamativo, porque se pueden encontrar en cualquier sitio. Eso es una prueba de ello. Y dentro de poco, bueno, están preparando un documental entero sobre esta mujer y dentro de poco, pues dicen que va a estar ya acabado, no sé cuándo, pero creo que va a ser muy interesante. Entonces, este ha sido el video para hoy. Os pongo abajo en el video el enlace a la entrada en la página web de Fotoescalera donde he publicado más fotos. O si estás viendo el video dentro de la página de Fotoescalera, pues no tienes que hacer clic, ya estás dentro. Pero si lo estás viendo en YouTube, en la descripción del video está el enlace. Puedes ver más fotos suyas y un poquito más de detalles sobre su historia. De acuerdo, pues esto ha sido por hoy, chicos. Espero que esta historia realmente os haya inspirado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Como te pide, te mato. Que te mato. Bueno, es que yo creo que me está tomando el pelo. Justo cuando estoy grabando el video, empieza la mosca. Es increíble, de verdad. Que te voy a matar. Gracias.